En este momento estamos trabajando grupos operativos en donde cada grupo de entre 6 y 7 chicos Están debatiendo sobre esta serie de cuestiones con la relación con la escuela, la relación con la gente del barrio y la gente de las esquinas También están trabajando sobre el proyecto de vida, fundamentalmente el rol que puede tener el proyecto de vida La idea es transmitirles la importancia de que sean sinceros en un trabajo anónimo Para que este material pueda ser reunido, trabajado, investigado Aquí estamos personal de Casa de Minos Gurdes, de Casa de Facenda Y saludos de la Asociación Civil La culminación de un proyecto que hemos empezado en marcha adolescentes de Casa de Minos Gurdes Y hoy traemos toda la experiencia recogida por mis subchipos a este grupo Es una escuela que está en el área de implicancia de Casa de Minos Gurdes Problemas difíciles, problemas y adicciones Entonces, la verdad, ustedes hablanos ya conocen, ya conocen, ya conocen, ya conocen, ya conocen Ya conocen, ya conocen, ya conocen, ya conocen Lo interesante sería que ustedes sean sinceros con las preguntas La participación, la sinceridad en cada uno Y también crean ese clima de debate que ustedes puedan realmente dar un poco de vida ¡Qué es lo siguiente! We are the crowd We're good coming out Got my flash on its true Me that picture of you It's so magical We'd be so fantastical ¡Gracias! ¿Cómo pasa? ¡Ja! ¡Déjate! ¿Qué hago cuando pienso en la autoestima y qué consecuencias tiene sobre mí? Me pongo mal, llorando en silencio, tristeza, depresión y bajo el testigo. Me sigo recibiendo. ¿Consecuencias? Enojo, ira, tensión a la adicción en algunos casos. Como que, o sea, sentimos que no tienen salida con las soluciones y vamos a drogas o a personas que, o capaz, algunos, o sea, si creen, vamos a la iglesia. En un caso, yo no tuve problemas, no adicciones, pero problemas, y siempre los pienso positivamente y no voy a tener otra. O porque algunos buscan problemas para ir a las drogas, o sea, no es así. Claro que no es así. Bueno, porque todo tiene solución de esta vida. Ya que somos jóvenes y la... lo que hacemos, o lo que nos dicen, o lo que hacemos, como ya. Hacemos comida y la... ¿Está rica, camina? Esa comida estaba muy rica. Camina. Bueno, eso es. Hacemos las manichas. ¡Hacemos! 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 ¿Qué pienso del consumo de sustancias por influencias? ¿Está mal? Porque te hace mal a la salud, atrofia el cerebro, envejecemos más rápido, igualmente no solo incentiva a las personas a consumir, hay tipos de músicas que también influyen en el consumo. ¿Te sentís incriminado en tu familia? No, somos tratados como debe ser, siendo el único varón en mi casa, prefiero salir y no estar en mi casa. ¿Tendrían incriminados a tu grupo? No, no discriminan, no discriminan, ni incriminados por lo demás. Ah, ni discriminamos, cuando lo hacen más, lo hacemos en chiste o en forma amistosa, nunca en serio. Voy a reemplazar la primera arma, la aceptación familiar a monstruos. ¿Lo reemplazamos haciendo deportes o salimos a pasear o nos entraremos con amigos? ¿Qué conceptos tengo de una familia desestructurada? Una familia desestructurada es una familia que nos sigue como en las formas. ¿De qué temas más podés hablar con tu familia y con tus conscientes? De temas como sexo, sexualidad, drogas, política, miedo o falta de espacio, falta de comunicación. ¿Voy a construir una familia en el futuro? ¿Cómo que ves? ¿Cómo podrías lograrlo? Tenemos pensado formar una familia, una familia unida, educada, con confianza, respeto, con amor y paciencia. Algunos creen hijos, una vivienda, una economía estable. Otros no quieren casarse, pero sí formar una familia estable. ¿En qué te gustaría trabajar en el futuro? ¿Cómo puedo lograrlo? Queremos trabajar con un futuro que dependa de un estudio universitario y universitario. Queremos independizarnos y progresar. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y qué me importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda hay de ir de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque no sientas al revés Con la nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer